Muchas gracias Gustavo, como siempre es un placer saludarte a ti y a los amigos de México al Día y nos vamos con la información cultural para platicar una historia de justicia y venganza que sucede a las tablas del foro Shakespeare. La obra chilena más representada en el mundo, traducida a más de 40 idiomas, montada en más de 100 países, llegó al foro Shakespeare bajo la dirección de Lorena Massa. La muerte y la doncella de Ariel Dortman. Entonces sí es un texto clásico, contemporáneo, digamos. Fue escrito a finales de los 80, 89, 90. Y a pesar de haber sido escrita hace tanto tiempo, tiene una relevancia impresionante. Es decir, tiene todo que ver con lo que vivimos hoy en México. Y en otros temas la ficción permea la realidad de Abel, quien habrá de enfrentar los retos de la vida para proteger lo que más le importa. El Fondo de Cultura Económica traduce el cuentacuentos de Antonia Miquels. Ana y Abel pertenecen a mundos distintos. Ella con una vida tranquila. Y él tiene que cargar con una imagen que lo hace ver como el chico malo y complicado de la preparatoria. Aparentemente, esta historia juvenil irá del odio, miedo y al cariño. Sin embargo, lo que plantea Antonia Micaelis es más complicado. Parece que es una historia de amor tradicional, ¿no? Esta tiene este tinte de novela romántica juvenil, pero es mucho, mucho más que eso, como bien dices. Ahí, en realidad la novela se mueve en dos niveles, ¿no? Esta vida real que viven los protagonistas, Abel y Ana, y la historia que narra Abel. Hasta aquí las noticias culturales. Muchas gracias. Muy buenas noches.